El modelo energético actual no es sostenible para el medio ambiente y el desarrollo económico y social. El coste de la factura eléctrica tiene cada vez más impacto en la competitividad de las empresas, el presupuesto público y la economía familiar. Es necesario un nuevo modelo energético para proteger el medio ambiente y el legado de las futuras generaciones. Para ello es necesario desarrollar un sistema energético más descentralizado que haga posible reducir las emisiones de carbono mediante el aprovechamiento intensivo de los recursos renovables y abandonar definitivamente las fuentes de origen más contaminantes. Utilizamos la electricidad en nuestros hogares, en las empresas, en nuestros pueblos y ciudades y gracias a ella podemos realizar la mayor parte de nuestras actividades cotidianas. En un sistema fotovoltaico la radiación solar se transforma en electricidad que podemos consumir, tanto al momento como posteriormente mediante el uso de baterías que almacenan el excedente producido. El autoconsumo fotovoltaico nos permite producir y gestionar la electricidad que nosotros consumimos. De esta manera contribuimos a eliminar emisiones contaminantes y a reducir la factura de nuestro negocio, nuestro hogar o en este caso nuestra escuela. Para una óptima captación de la energía debemos habilitar un espacio exterior con buena orientación al sol. La potencia instalada vendrá determinada por la superficie y composición de los módulos fotovoltaicos. Disponer de baterías de almacenamiento nos permitirá consumir el excedente de energía cuando no haya posibilidad de generarla, especialmente en consumos nocturnos o en días en condiciones climáticas poco favorables. Para tener en todo momento asegurado el suministro eléctrico, se recomienda mantener la conexión de nuestra instalación a la red general. Para un mejor rendimiento de nuestra instalación es preferible disponer de un gestor inteligente que active y desactive automáticamente las diferentes funciones. Hay diversas razones para decidirse apostar por el autoconsumo fotovoltaico. Una de ellas es su bajo mantenimiento. Otra razón importante es que contamos con interesantes ayudas e incentivos fiscales. Los paneles fotovoltaicos son un 80% más económicos que hace 10 años y su rendimiento es mucho mayor. El autoconsumo en la actualidad ya se puede compartir con otros usuarios. Esto nos ayuda a optimizar el rendimiento y a reducir los costes. El autoconsumo solar fotovoltaico es un pilar fundamental en el modelo energético de futuro. Un modelo sostenible para el medio ambiente y el desarrollo económico con el que millones de pequeños consumidores aprovechan el sol para producir su propia electricidad. Prismian. Por un futuro sostenible.